Yo parezco una correa, porque doy fuetazo, la gente me dicen alfa, bálvara, sasazo. Yo soy un Jordan, tú vienes siendo puma, tienes que quitar, te llevo el toro con tu tuma. El que no amaga, tú me vas a darlo y la de tu casa no la apaga. En el movimiento soy el más completo, mi fe no mueve montaña, el país completo. Al lado de mí tú no respiras, cuando compro un carro con motol atrás usted me tira. Yo soy el hombre que tu mujer ama, y jugando bolita tú eres el que mama. Yo he matao, pila, perra, bola, pa' llegar a 100 millones, nada más me falta una tingola. Lo mío llega por el mueble, por eso estoy fuerte como Popeye. Tengo tigres que si te pasas tú te dan tus reyes, no habito los mismos culos que Teodoro Reyes. Tú lo que quieres es que esta patana te atropelle, yo soy millonario y canto como José Reyes. A la hora de que este pajarito ha llegado lejos, las familias de mis papás son de marmolejos. Yo vivo la vida como venga, no me quejo, y tengo la cabeza sin pelar como un ovejo. Yo soy el que todas las mujeres se las cosme, mi boca ha visto más vulva que la Derica Cosme. Estoy en la ramada con mi familia amada, esperándote como la Nissan Alpada. Tú no eres un demagogo, tú rompiste el récord, tú eres la sílaba completa. Tú eres un demagagocito, tú eres solo un demagacocito. Tú eres un demagacocito, tú eres solo un demagacocito. Demagocito, demagocito. Demagocito, demagocito. Demagocito. Y el padre me los proteja y que el hijo los bendiga Aquí se hace lo que yo diga Tú eres bueno pero esto es otra liga Quítate no sigas Me arrocan y salen palomis Los bacanísimos el esbori con Domi Ya todos esos culos yo me los comí Y él es tu dueño sin condoni Tan acostumbrado a ser ganador Lo tengo sin batería y le rompemos el cargador Tengo el hielo trabajando de productor Pero tranquilo Jesucristo es mi manejador La baby dijo que no trae ropa interior Que le duele pero le gusta el dolor Louis B, Prada, Gucci, Christian Dior Dime en que se hay en que color Y yo te lo compro Pero dale baila como tronco La compro en la rompo Siempre ferragamos No te arroques con retroniforme Toron de macaca que es Kikoku 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 De macaca que es Kikoku De macaca que es Kikoku Tengo la calle igualita que la nafe de mi abuela. Prendía. El Alfa, el jefe. Back Bunny. Chael produciendo. Back Bunny, baby. Le conejo malo. Dímelo, Alfa. Tenemos la calle craqueando 175 cantos. Es una vuelta y maroma. Y caemos parao. Yeah, 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 yeah Gracias.